La final del Clausura 2007 fue un encuentro épico por muchas razones, pero que el Pachuca le ganó a la América. Fue la noche en la que cayó una lluvia en la Ciudad de México en la que Juan Carlos Cacho hizo dos goles y grabó su nombre con letras doradas. Un joven, Guillermo Ochoa, falló a la hora indicada y le abrió el paso a los Tuzos para su victoria en el Juego de Ibra. Había muchas razones para seguir de cerca este partido, que incitaba a una rivalidad. Los Tuzos tenían esa estirpe única, aquella con la que un año antes, en el 2006, habían ganado la Copa Sudamericana a Colo Colo en Chile. Esa misma generación ponía con los goles de Cacho contra la pared a la América de Luis Fernando Tena. Eran también los últimos partidos de Cuauhtémoc Blanco como americanista. El ídolo se iba a pasar a lo que pasara, acabando la final ante Pachuca, pues tenía un contrato con el Chicago Fire y pelearía hasta el final. Un golazo de tiro libre convirtió al Stal Hidalgo en un manicomio. Cuauhtémoc ponía drama a una final jugada a todo pulmón y en la que quedaba todo al aire. Pero ese Pachuca era algo inigualable y con jugadores como Cacho, Jiménez, Damián Álvarez, Gabriel Caballero y Miguel Calero no iban a dejar el título. Al final, un pase de Damián Álvarez fue conectado en el área por Juan Carlos Cacho y con ello levantaron el campeonato. Este 2021 se da una nueva versión del Pachuca contra América con otros protagonistas, pero igual de intensos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.